Nos acompaña para dar este tema Rodrigo Torres Garibay. Él es maestro de la Administración de Tecnología por la UNAM, licenciado en informática con estudios de especialización en calidad e ingeniería de software por la Universidad de Santiago de Chile. Profesor de asignatura en la carrera de informática en la UNAM. Ha participado en alrededor de 60 empresas implementando la norma PROMOSOFT y CMMI desde marzo del 2006 y realizando evaluaciones con el método EVAL PROSOFT a lo largo de México. Bueno, pues sin más de mi parte por el momento, los dejo contigo Rodrigo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ok. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? A favor de colocar ahí en el chat. Ah, perfecto. Muy bien. Antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a Software Guru por darnos la oportunidad de dar este webinar. Como siempre, es un gusto poderles platicar un poquito de lo que nos apasiona, como esto de SCROM y la parte de procesos. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Y bueno, esperemos que podamos platicar un poquito más de este tema y hablar un poco de qué hablamos cuando estamos entendiendo de SCROM de las cosas o este tipo de elementos o tan de moda que estamos diciendo de que si somos uno de las cosas, cómo se puede aplicar esta metodología ágil a elementos que no son, digamos, tal cual es como de software o como áreas de TI. ¿No? Entonces, vamos a hablar un poquito de SCROM de las cosas. Una parte importante que no estaba en mi semblanza que comenta Hilda es, bueno, ya también soy SCROM master. Entonces, este, tengo la certificación de SCROM master, tengo, soy nivel intermedio de CMMI, estoy en un paso de ser lead appraiser, soy evaluador de Moprosoft a niveles 1, 2 y 3, certificado por el MICE por más de 5 años. Tengo Util Foundations, tengo, este, soy académico de la UNAM, me gusta dar clase de ingeniería de software. Este, pero bueno, algo que es importante y algo que uno va entendiendo mientras vas avanzando en los procesos y vas avanzando en esta cosa de las metodologías, es que te vas dando cuenta que muchas de las metodologías o muchas de los procesos que tienes se podrían aplicar a otras áreas que no son de desarrollo de software o que no son tal cual calidad de software. Entonces, vamos imaginando y vamos a ir intentando a lo largo del webinar ir platicando de SCROM, pero pensemos en SCROM como algo que no es de software, que no es de TI, que digamos que es SCROM para otro tipo de organizaciones o SCROM para otro tipo de áreas, ¿sale? Y entonces dentro de la agenda vamos a hablar un poquito de conceptos básicos, vamos a hablar muy rápido de los elementos de SCROM, vamos a hablar un poco de la combinación de modelos, podrán darse cuenta ahí en el YouTube, en el canal de Software Guru, podrán encontrar algunos otros webinars que tengo en el que estoy platicando un poco de la combinación de modelos de CMMI más SCROM o cómo podemos manejar Microsoft con CMMI. A mí siempre me ha gustado entender las cosas no separados y no todo junto. Un collage es a veces más divertido que algo sencillo, ¿no? O un cuadrado. Es un poco más entretenido. Entonces, hablaremos de combinación de modelos. Revisaremos una cuestión que es SCROM más la gerencia, SCROM más la mesa de ayuda, SCROM más proyectos de calidad, SCROM más educación y llegaremos a algunas conclusiones. En todo momento, en la parte de abajo está mi Twitter, les he colocado en esta parte mi Twitter por si quieren armar la discusión o si quieren que sigamos platicando de esto, pues nada más pongamos de hashtag SGCampus y podemos empezar a hablar de las actividades o algunos de estos, poder armar una discusión que no solamente se queden en estos 45 o 50 minutos, con mucho gusto podemos seguir platicando de esto, que a veces puede ser un poco de controversia, ¿no? Hay que entender que tenemos modelos, normas y frameworks, ¿no? Algunos van a ser más exigentes, otros van a ser más fáciles, otros van a ser un poco más dóciles, ¿no? Entonces, hay algunos que te marcan qué es lo que sí debes de llevar, hay otras cosas que son un poco más tranquilas, hay otros que te dicen sigue las cosas, no sigue las cosas, mantente ahí o lo puedes modificar, ¿sale? Ok, todos conocemos el manifiesto ágil, los que no conozcan el manifiesto ágil es en lo que se basa Scrum. El manifiesto ágil aparece por ahí del 2001 y entonces lo que nos va diciendo es, estamos descubriendo nuevas formas de desarrollar software. Cambiemosle a desarrollar software e intentemos, yo les diría, ¿por qué no agarramos y en lugar de desarrollar software, lo tachamos esto de software y le ponemos desarrollar soluciones, ¿no? Y entonces, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar soluciones, tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros, a través de este trabajo hemos aprendido a valorar, ¿no? Y entonces, en lugar de software funcionando, ¿por qué no lo tachamos y le colocamos? Yo agarraría y le diría, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no mejor ponemos soluciones? ¿Y por qué no hablamos? Ay, no estoy, no encuentro la parte. Bueno, imagínense que en lugar de software le ponemos soluciones, ¿no? Soluciones funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, entonces, entendamos el manifiesto ágil como otros elementos que no sean de software. Pensar en los individuos y en las interacciones sobre procesos y herramientas. Pensar en soluciones que funcionen sobre documentación extensiva. Y cuando hablamos de soluciones, imagínense, tal vez una decisión, tal vez una herramienta que no tenga que ser nada de software, tal vez un control, tal vez una actividad, una reunión en la que no tengas que ver nada de software, ¿no? Colaboración con el cliente, siempre el cliente es primero antes del negocio, no antes del documento, el contrato, etc, etc. Respuesta ante el cambio, ¿no? Siempre el cambio antes de seguir un plan, ¿ok? Entonces, vamos pensando algo de un giro a esto. Y entonces, ¿cómo podríamos cambiar el manifiesto ágil a otra área, a otra gerencia? Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente, y podemos decir, nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de soluciones con valor. En lugar de software pongamos de soluciones. Siempre entregarle una buena solución al cliente, que le estemos apoyando, que pueda, imagínense no solamente al cliente externo, podemos también estar pensando en el cliente interno que estamos atendiendo día a día. ¿Cómo lo podemos hacer para que él esté satisfecho con lo que se está llevando? Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías de desarrollo, los procesos ágiles aprovechen el cambio para proporcionar una ventaja competitiva con el cliente. Entonces, etapas del desarrollo, pero de la solución, ¿sabe? No necesariamente tiene que ser desarrollo de software, imagínense una desarrollada de la solución. Puede estar tal vez desarrollando una gerencia, o desarrollando tal vez un temario de un proyecto, un temario de un curso, entonces, o estar haciendo un proceso, ¿sabe? Entregamos software funcional frecuentemente. Podemos poner, entregamos productos funcionales. No nos casemos con software. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Creo que este apartado del manifiesto ágil podremos aplicarlo perfectamente a cualquier área, ¿no? No necesariamente estamos... ¿Por qué seguir pensando que está de un lado el cliente o los responsables del negocio y por otra parte está el equipo que desarrolla, ¿no? Veámonos todos como en un conjunto, veámonos más horizontal en lugar de vernos tan vertical, ¿sabe? Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Creo que esto tiene que ver, no solamente con el manifiesto ágil, esto viene con todo el tipo de administración, ¿no? Hay que pensar en individuos motivados. Hay que pensar en que si la gente no está a gusto donde está su organización, entonces no podemos exigirles o impedirles que debemos detener las cosas, ¿no? Entonces, si no están motivados, ¿qué hacemos? Entonces, hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Hay que tener gente... El otro día leía un artículo, de hecho lo posteaba en LinkedIn, que hablaba de que los millennials hay que tratarse diferente a los de generación X, ¿no? Y cómo tratar a un millennial y hay que empezar a entender que esa cosa de los horarios o esa cosa de checar horario o esa cosa de tener que trabajar siempre en tu oficina, bueno, pues vamos cambiando, ¿no? Hay que ir evolucionando con la sociedad y hay que ir evolucionando con los procesos y hay que empezar a innovar, ¿sale? Esas actividades, pues tal vez funcionaban muy bien en la época de 1920, 1910, cuando tenías que tener a tu trabajador que estuviera encerrado apretando tuercas en una línea de producción. Pero si entregamos servicios y estamos entregando soluciones, pensemos en una cuestión un poco más eficiente hacia esto, ¿no? La comunicación. Si no tenemos comunicación y si esta comunicación... Y tener cuidado, ¿eh? No porque diga cara a cara, significa que tiene que estar en el lugar donde están las personas o en el lugar donde están las cosas. Cara a cara puede ser como lo estamos haciendo ahorita. Yo puedo estar aquí, estoy desde la Ciudad de México, estoy transmitiendo, y entonces podemos parecer que está cara a cara porque están viendo qué es lo que estoy haciendo y qué son mis expresiones. Entonces, mantener esa comunicación, avanzar con esa comunicación, ¿no? El software funcionando es la medida principal del progreso. Entregables. No te cases con software. Pueden ser niveles de servicio, pueden ser tickets o órdenes de servicio que estén avanzando. La atención continua, la excelencia técnica y el buen diseño mejora la agilidad. Fíjense. Hay algo que es una parte bien importante. Excelencia técnica. ¿Por qué? En las organizaciones pensamos que es válido equivocarse. No nos podemos equivocar. Hagamos bien las cosas a la primera. No las hagas a la tercera, a la cuarta. Hazlo bien a la primera. Concentrémonos en que se haga bien a la primera. ¿Qué pasaría si a un desarrollador de software le dices que por cada defecto que se te encuentre, se te va a descontar 10% de tu sueldo? O cada defecto vale 10 dólares. Yo creo que van a empezar a pensar un poquito más y tal vez hagan el desarrollo un poco más lento, pero con menos errores o menos defectos. Hacer bien las cosas a la primera. No esperarse a que te lo corrijan. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues al final de cuentas lo van a revisar, ¿no? Ayer agarraban y me mandaban un documento que tiene que pasar por cuestiones legales y me decían, oye, ¿lo puedes revisar? Y yo agarro y decía, bueno, pues sí, lo reviso, ¿no? Y entonces veo y encuentro 3, 5 errores y le digo a la persona, le digo, oye, ¿por qué me regas esto? ¿Tiene errores? Y me dice, pues sí, pero al final de cuentas lo ibas a arreglar tú, ¿no? Lo ibas a revisar. Pues esa era la idea. ¿Qué pasa si yo no lo hubiera revisado? ¿Qué pasa si lo mando a la parte legal? Bueno, pues entonces estamos empezando a tener más errores. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? Tener excelencia técnica. Empezar a hacer las cosas bien al principio y empezar a llevar un seguimiento continuo, ¿sale? La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Simplicidad. Ser concretos. A veces, y se los digo por ejemplo, a veces me cuesta mucho trabajo poder agarrar y empezar a hablar un poco de ser más directos, poder tener un punto de ser concreto, no echar tanto choro. Mira que cuesta trabajo, ¿eh? Y se los digo presente, ¿no? Que me encanta echar choro. Bueno, no eches choro. Sé más directo, sé más simple a lo que vas, ¿no? Este, imagínate que estás en un Twitter y tienes 140 caracteres. En 140 caracteres tienes que decir lo que piensas. Punto. ¿Sale? Equipos autoorganizados. Darle la oportunidad al equipo, que el equipo esté motivado. Pregúntale al equipo si están de acuerdo con esa carga de trabajo. Pero no tiene que ser desarrollo. A lo mejor están llevando una gestión de servicios, a lo mejor están llevando una gestión de fondos gubernamentales, a lo mejor están llevando una parte de ventas. ¿Cuándo están comprometidos para entregar la propuesta? ¿Cuándo están comprometidos para entregar la estimación? ¿Cuándo están comprometidos para atender los mantenimientos? ¿Cuándo están atendidos para tener la campaña de mercadotecnia? Todo se puede aplicar, me parece. Reflexiona sobre reflexión e ir llevando la parte de mejora continua, ir aprendiendo sobre las cosas, ¿no? Y entonces, Scrum, para los que no conocen Scrum, es un arco de referencia, es un framework, en el que principalmente vamos a ir llevando iteraciones. Estas iteraciones las vamos a ir marcando dentro de la... Vamos a ir marcando las iteraciones. Estas iteraciones van a ir armando paquetes, estos paquetes van a ir generando soluciones, y vamos a ir resolviendo problemas y necesidades para ir entregando elementos para el cliente, siempre soluciones que funcionen. En otras palabras, alguna vez escuché que los Sprints o las iteraciones eran esos ciclos, los Sprints se definen como esos ciclos de mejora o esas pequeñas iteraciones en las que vas creciendo. Normalmente un Sprint puede ir de uno a cuatro semanas, puede ser una semana, dos semanas, o hasta cuatro semanas, pero es como una carrera de relevos. O platicado de otra forma, ya no alcancé a ver de qué parte nos están escuchando, pero bueno, no sé, pero normalmente aquí en México, ¿qué es lo que nos llega a suceder? ¿Qué era lo que pasaba cuando estabas en la primaria o en la secundaria y te decían, oye, aquí hay una tarea, ¿no? Y entonces te la daban el viernes, te la daban el viernes y te decían, yo te recomiendo que la hagas el viernes en la tarde para que tengas libre todo el fin de semana y que no te preocupes y el lunes llegues descansado y tranquilo. ¿Y qué pasaba? ¿Todos la hacíamos el viernes en la tarde? Yo sí, no, claro. No, por supuesto que no. ¿Qué era lo que hacías? Te esperabas y el domingo y la noche te ponías a hacerla. O el lunes en la mañana te ponías a hacerla. Y entonces ahí era cuando ya cerrar la papelería, no tengo el cartucho de tinta, me falta esto, no encuentro esta información, tenía que ir a la biblioteca, etc. Entonces te presionas a punto de la entrega. ¿Qué pasa con los Sprints? Los Sprints están haciendo lo mismo. Los Sprints lo que están haciendo es, en lugar de que te tardes, vas a tener siete meses, y en lugar de que tengas el mes cinco y el mes seis que sean de terror, pues ¿por qué no empezamos a definir Sprints de dos semanas y que cuando llegues el día siete o el día ocho, entonces metas presión si te vas a tardar al final para hacer las cosas, pues entonces hazlo cada dos semanas. Ten un día del terror en lugar de tener dos meses del terror. Si no podemos cambiar nuestra cultura, empezar a hacer las cosas desde antes, y nos vamos a esperar hasta el último momento para entregarlas, pues ¿por qué no lo haces cada dos semanas? Y entonces cada dos semanas puedes manejar el día, y el día tienes el terror, y pues ahí puedes, sí, te vas a levantar un día desvelado, pero ya corregiste la bola de nieve. Y la bola de nieve ya no es una avalancha. Que decir, ¿sabes qué? Ya tengo dos meses de atraso. Ahí podrás decir, tengo un día de atraso, ¿no? Un día o dos días de atraso, y poderlo corregir, y aplicar acciones correctivas. Esos son los Sprints. Eso podríamos platicar en los Sprints. Ahora imagínense un Product Owner. El Product Owner es aquella persona que está validando y que tiene la satisfacción del cliente, y es el que tiene que ir revisando las prioridades. Imagínense, ¿quién de tu área podría ser tu Product Owner? ¿O quién de tu gerencia podría ser el Product Owner? O imagínense en una escuela que estás dando una clase, ¿quién sería el Product Owner? Es el que te va a ir revisando las prioridades, es el que va a maximizar el retorno de inversión, es el que está viendo las funcionalidades, y es lo que está planeando para el siguiente Sprint. Es el que te valida las cosas, ¿no? Entonces, siempre hay esa autoridad, siempre hay ese responsable al que le tienes que entregar las cosas. ¿Quién podría ser? Intenta ubicarlo. Imagínate en tu gerencia, imagínate en tu desarrollo, ¿cómo lo puedes ir llevando? Bueno, ¿sale? El equipo. No puede ser que no sea de software, no significa que no podamos manejar a un equipo multifuncional, un equipo autónomo, y cuando hablamos de un equipo autónomo, no significa que le vamos a dar libertinaje total, no, es una libertad. Él puede decir, a ver, ¿cuándo te comprometes para entregar esa solución? ¿Cuándo te comprometes para entregar ese servicio? No, que el viernes a las 3 de la tarde. Perfecto. El viernes a las 3 de la tarde lo tienes. Hoy es miércoles. Si tienes cualquier cosa, me avisas. ¿Sale? Estamos partiendo también de la idea de que trabajamos con gente profesional. ¿Sale? Si la persona llega el viernes y a las 3 de la tarde no tiene la entrega y no avisó que tenía algún impedimento, venga, que el problema que tienes no es de metodología, el problema que tienes es de las personas. ¿Sale? Estamos hablando con gente profesional. Estamos hablando de un nivel profesional en el que no tienes que estar atrás de la gente pidiéndole las cosas. Oye, Rodrigo, es que en mi organización pasa eso. En que pido cada vez las cosas. ¿Cuándo estoy manejando eso? Venga, pues entonces más bien yo creo que tenemos que platicar con el área de recursos humanos, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo para contratar a la gente. O qué es lo que estás llevando. El equipo decide qué se compromete y cómo hacer lo mejor para cumplir con lo comprometido. Ellos se ponen su camiseta. Ellos son comprometidos con el proyecto. Ellos saben cómo entregar la solución. ¿Sale? El equipo está dedicado al 100% en el sprint. Complicado, ¿no? Pero bueno, esa es la idea que nos marca la teoría. El scoremaster, acuérdense, no es un jefe. No es un líder. Es una persona que coordina a los demás. Es una persona que habla con ellos, que los comprende. Que empieza a analizar cómo llevar las actividades y ver cómo se obtiene el éxito. No es un líder del proyecto. Es un scoremaster. Es un coordinador de las necesidades que tiene cada una de las organizaciones o cada uno del equipo enfocado hacia el sprint, enfocado hacia que se tenga ese punto. ¿Sale? Entonces, es importante entender que el scoremaster va a ir coordinando las actividades. No es el jefe del equipo. Que luego llega a suceder que al líder del proyecto que tenía 20 años siendo líder del proyecto, luego vuelves al scoremaster y dices, fácilmente puede ser scoremaster. Nada más que les recuerdo una cosa, ¿eh? ¿Qué es lo que nos dice Scrum? Los roles pueden variar. Y a veces puede ser scoremaster, a veces puede ser product owner, a veces puede ser parte del equipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tienes a alguien del equipo que se convierte en scoremaster? Entonces, empiezas a tener mayor problema y empiezas a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque entonces, ahora imagínate al analista que siempre ha sido martirizado por el líder del proyecto y ahora lo pones al revés, ¿no? Bueno, pues, ahora sí va a decir, vas a ver para qué soy bueno. Esto es Scrum. Esto es lo que tenemos como Scrum. Scrum se define por equipo. El equipo de Scrum, los roles, eventos, artefactos y reglas asociadas. Tenemos un Product Backlog que nos va a ir marcando las diferentes necesidades. Tienes el Product Owner que nos va a ir marcando hacia dónde ir o hacia qué elementos tenemos que llevar sobre las necesidades. De ahí definiremos un Speed Planning, el Speed Backlog, cómo lo llevamos, el famoso Daily Scrum. ¿Por qué no hacer un Daily Scrum siempre? No importa lo que no tengas desarrollo, ¿no? Pero a lo mejor tienes que ir llevando un Daily Scrum porque estás atendiendo un área de TI que tienes diferentes proyectos y tienes que ir manteniendo el servicio sobre tickets de soporte. Se me ocurre, ¿no? ¿O por qué no llevar un Daily Scrum contigo mismo? ¿Qué pasa si uno mismo, imagínense una gerencia? Yo soy ahorita el gerente de procesos de una firma y entonces tengo diferentes necesidades, tengo muchos clientes, tengo clientes externos, clientes internos, tengo un Product Owner que sería como mi jefa, tengo un equipo de trabajo que es mi team, pero entonces, ¿cómo hago yo mi Daily Scrum? ¿No? Entonces, es agarrarse, sentarse 15 minutos y pensar qué es lo que voy a hacer hoy y pensar qué fue lo que hice ayer apuntarlo, qué es lo que voy a hacer hoy y qué requerimientos tengo para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque luego empezamos a entender y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, que a veces pensamos que lo urgente es lo importante. ¿Por qué? Porque siempre llegan y apúrale, hoy tienes que hacer esto y mira, así, ya te tardaste, ya era para ayer, ¿no? Sí, pero realmente eso que era para ayer vale la pena hacerlo porque a lo mejor lo que estás dejando hacer te da más valor que lo que te están diciendo que urge. Entonces, siempre priorizar las actividades. Yo normalmente lo que hago en un daily scrum es 15 minutos que me siento, veo mis tareas, me tomo un café, me voy revisando lo que hago en el café y en lo que me voy a tomar el café voy viendo qué es lo que voy a hacer el día de hoy. Date 15 minutos, ¿sale? Por 15 minutos puedes ordenar tus prioridades e ir cambiando cada uno de los puntos, ¿sale? Entonces, todas las preguntas que puedas ir teniendo con mucho gusto las platicamos ahorita que terminemos te aconsejo que vayas apuntando y vamos platicando, ¿va? Entonces, imagínense un Product Backlog pero en lugar de Historia de Usuario pues coloca necesidades, ¿no? Y necesidades tal vez de tu gerencia o necesidades tal vez del área en la que tienes y de ahí marca las prioridades, marca el valor que necesite o que signifique eso para tu gerencia o para tu área y de ahí estima el esfuerzo que te vas a tardar, ¿sale? Exactamente igual, no tiene por qué ser de software, puede ser cualquier solución, entonces, ¿por qué no implementar un Product Backlog para definir las necesidades que vas a atender en una mesa de servicio? ¿Por qué no definir un Product Backlog sobre el temario que vas a llevar en tu clase del semestre? ¿O por qué no tener un Product Backlog de necesidades de mejora de la organización? ¿Qué pasa si hubiera un Product Backlog por cada una de las gerencias o por cada una de departamentos que tuvieras en tu organización y que se fuera viendo qué es lo que estás haciendo y sobre qué estás trabajando sobre cada una de las prioridades? ¿No? Y de eso, marcarlo para el Sprint. Dime que vas a hacer el Sprint. A lo mejor, 15 días es muy corto, pero ¿por qué no pones un mes y cada mes revisas? ¿Por qué? Porque si te esperas a la Junta Trimestral o te esperas a la Junta Anual para presentar tus resultados, pues te van a decir, yo lo que ya hice o lo que me sucedió, me pasó esto, me pasó esto, me pasó lo otro. Y te van a decir, bueno, ¿y por qué no me dijiste hace cuatro meses cuando iba a pasar esto? ¿O por qué no me avisaste? Ah, pues porque me esperé a la Junta. Ya, valiste, ¿no? Ahí terminaste. Capacidad del equipo. ¿Cuántas veces analizamos la capacidad del equipo? ¿Tu equipo qué capacidad tiene? ¿Cómo estás midiendo la capacidad de tu equipo? Imagínate cuánto esfuerzo necesita meterle para tantas tareas y cuánto de capacidad tiene, ¿no? ¿Por qué no aplicar una serie de Fibonacci o el famoso Poker Estimation en tu equipo? En el equipo que tienes, a lo mejor tienes un equipo de mesa de servicio, a lo mejor tienes un equipo de atención a clientes, a lo mejor tienes consultores que tienen que ir a atender a clientes. ¿Por qué no aplicas esto y lo vas llevando? Es la capacidad del equipo, un Daily Scrum, hacer un Daily Scrum para con tu equipo, que estés junto con tu equipo, tu reunión de 15 minutos en las que vayas llevando qué fue lo que hiciste desde la última reunión qué es lo que vas a hacer para esta reunión o el día de hoy y qué es lo que te impide. Eso, no importa que sea de software, lo puedes aplicar diario, lo puedes aplicar para ti mismo, lo puedes aplicar para tu equipo. Recuérdense, reuniones de menos de 15 minutos. No me vayan a decir como me decían en una empresa, oye, te tenemos una muy buena noticia. Y yo, ah, qué bien, ya hacemos los Daily Scrum. Y yo, ah, qué bien. Y me dicen, nada más que tenemos un problema. El último Daily Scrum, el más corto que hemos hecho ha sido de 40 minutos. Pero venga, eso no es un Daily Scrum. Es que sí, es que llegan y luego llegan con su café y entonces se ponen a platicar del fútbol, que cómo estuvo y que si vamos a ir a comer, que si la Champions, que si... A ver, acuérdense lo que nos dice el Daily Scrum. En el momento en el que empiezas a hablar de otra cosa que no sea del proyecto, se acabó, se acabó ahí el Daily. que tenemos que empezar y tenemos que terminarlo. Si no, haces otra reunión. Bueno, ahí ya nos metemos al tema de las reuniones, ¿no? Una reunión tiene que ser una reunión efectiva con gente que participe. ¿De qué te sirve una reunión de 15 personas en las que solamente hablan 3? ¿No? Entonces, bueno, hay que revisar ahí un punto para poder decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, ¿no? ¿Por qué no hacemos un teléfono de Scrum que no sea de software y que lo podamos aplicar directamente a tu área, a tu gerencia o a tu organización? ¿Por qué pensar solamente en software? ¿Qué pasa si tienes historia pendiente en curso terminado pero de tus actividades? Imagínense, este, me gustaría voltear ahorita, más adelante volteo la cámara, al lado de mí tengo ahorita 3 tableros de Scrum que estamos llevando y ninguno de los tableros estamos hablando de desarrollo de software, ¿no? Estamos hablando de atención de servicio, estamos analizando niveles de configuración, no sé si se alcancen, si se alcancen a ver, tenemos, bueno, ahí tenemos un, tenemos un pizarrón donde tenemos 4 tableros de Scrum que son por servicio que damos y ninguno de los servicios tenemos nada de software y ninguno hacemos software, ¿sale? son atención a servicios de mantenimiento y son atención a servicios de administración del conocimiento, de servicios de configuración, ¿sale? Entonces, este, ¿por qué no pensar en eso? ¿Por qué no pensar en agarrar y hacer un tablero de Scrum con tus pendientes y qué pendientes vas a ir avanzando? Imagínense, poder avanzar, ¿por qué no un tablero de Kanban? ¿Por qué no armamos un Kanban en el que vas marcando los pendientes y vas avanzando en cada uno de los pendientes? Pero no se, no tiene que ser necesario el software, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Bill Curtis? Nos dice, la mejor estabilidad de los procesos se da cuando se combinan los modelos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empiezo a agarrar un poco de CMMI, un poco de ETIL, agarro algo de ISO, agarro algo de COVID, y entonces empiezo a ver cómo llevar esa combinación? Y partamos de la idea, no, por favor, los modelos se complementan, no se contraponen. Y esta diapositiva, cualquiera que haya estado en alguna, en algún webinar o en alguna conferencia que yo haya dado, muy probablemente ya la vieron, es una diapositiva que me encanta ponerla siempre en mis webinars y en mis pláticas, es algo que debemos de tener claro y debemos de seguir siempre, ¿no? Los modelos se complementan, no se contraponen. Dejemos de pensar que hay un modelo que te marca exactamente el punto, lo que tienes. No, no, no. Todos a mí me van a preguntar, oye, Rodrigo, ¿cuál es el mejor modelo? ¿Qué es mejor, ágil o cuestiones clásicas? Y les voy a decir, nada, todos son igual de malos y todos son igual de buenos. El chiste es que tienes que agarrar lo mejor de cada uno de ellos y empezar a implementar. Punto. ¿Sale? Entonces, a ver, Rodrigo, ya me platicaste un poquito de los modelos, me platicaste un poquito de cómo se compone Scrum. Ahora, ¿cómo podríamos pensarlo? Por ejemplo, Scrum en una gerencia. ¿Por qué no aplicar un Product Backlog a las necesidades principales que tiene una gerencia? Y marcar las necesidades principales dentro del Product Backlog. Y de ahí, ir marcando las prioridades y valores. Ahí nos tendríamos que preguntar, ¿qué limitaciones tienes o qué podrías llevar de limitaciones? ¿Qué roles llevaríamos? Por ejemplo, esto es un caso real, esto es algo que yo aplico en el día a día, aquí en la gerencia que tengo en Praxis, es exactamente lo que estoy llevando, ¿no? Y entonces, ¿qué podrías llevar de roles? Pues tengo a mi jefa, a mi director de negocio, que es mi Product Owner. Yo llevo el rol como Scrum Master, ¿no? Y tengo un equipo que sería mi team, ¿no? Y entonces, hago un Daily conmigo mismo y hago un Daily con mi equipo, pero principalmente conmigo mismo, en el que voy viendo qué es lo que hice ayer, qué es lo que voy a hacer hoy y qué es lo que voy a hacer mañana, ¿no? ¿Qué impedimentos tengo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y esto lo voy marcando con tareas. Y entonces, ¿qué pasa con el Product Backlog? Fíjense, este es un Product Backlog que yo tengo que yo llevo para llevar la parte de la gerencia, voy marcando la prioridad porque hay cosas que son prioritarias y hay cosas, fíjense cómo, hay algunas cosas que tienen una prioridad alta, más alta, pero un valor menor a las de prioridad de abajo, ¿no? Porque no siempre las que tienen prioridad uno significa que sean las de valor más alto, pero puede suceder que nos pasen elementos o nos pasen puntos que digas, es que si esto lo logro terminar, tal vez no tiene tanto valor, pero me gano a tal que puede funcionar que esté relacionado con la prioridad que si tenga un valor más alto, ¿no? Este, coloco la prioridad, manejo el valor, tengo criterios para definir qué tiene valor más alto, coloco la descripción de la necesidad, lo divido en tareas, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me toca hacer, hacia dónde voy, quiénes están involucrados, quién es el responsable, normalmente aquí soy yo siempre el responsable, quiénes tengo involucrados, dentro, quiénes están involucrados dentro de mi equipo, cuándo está planeada la fecha de terminación y aquí voy llenando la fecha real, ¿sale? No estoy haciendo software, estoy atendiendo las necesidades de mi gerencia, ¿sale? Y por otra parte, cada 15 días tengo reunión con mi directora de negocio, que ese es, imagínense que cada 15 días tengo un sprint, que ese cada 15 días yo reviso estas actividades que estoy llevando, las llevo con mi directora de negocio, que sería mi product owner y entonces yo cada 15 días le entrego un avance de lo que hemos hecho aquí en relación a cada una de las actividades y esto es un ejemplo, ¿no? Aquí le pongo mi fecha y llevo una bitácora de lo que se entrega, lo que no se entrega y los ajustes que tengo que hacer. Me retroalimenta y tengo otros 15 días para poder corregir las cosas, aumentar cosas y seguir avanzando. Cada 15 días voy entregando avances. Del día 15, o sea, del día 1 al día 14, mi jefa no me pregunta nada. Solamente si hay algún momento de acción correctiva que hay algo que lleva a involucrarse, la meto. Si no, solamente voy avanzando conforme al plan. Si hay una acción correctiva, la metes y no tener que estarte preguntando diario ¿cómo vas? ¿cómo vas? ¿ya casi? ¿cómo vas? ¿cómo vas? Y que el otro conteste bien, bien, bien y ni siquiera tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? Es lo peor que puede sucederte preguntarle al día del proyecto y decir y que te conteste bien, muy bien y no tiene idea de lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, ¿por qué no revisar las actividades que tienes en el día, en el daily? Y esto es lo que yo hago, pongo tareas, estas tareas, abro tareas de Outlook y voy marcando estas tareas y las reviso para lo que estoy haciendo en mi daily mientras me tomo un café. Y entonces, voy tomando mi café, voy viendo las tareas y digo, tengo que hacer esto, 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 lo voy cambiando 15 minutos para planear mi día de 12 horas, ¿no? El que te dice que los días son preparados, y siempre, lo urgente no siempre es lo más importante, ¿sale? Tengámoslo claro, hay veces en las que vas a tener urgencias pero dices, espérame, tal vez esto no es importante, me dicen que es urgente pero pues no, no tendría que ser importante, ¿no? Hay que priorizar las cosas, por eso hay que priorizarlas y tener bien claro sobre qué estás trabajando. ¿Qué pasa? Si lo metes en una mesa de ayuda dentro de ETIL, ¿no? y que puedas decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no generamos un tablero de Scrum o un backlog dentro de la mesa de ayuda para ir viendo cómo están tus tickets? ¿Y se acuerdan los niveles de servicio, los SLA's que te maneja ETIL? Pues, ¿por qué no los pones también pero en lugar de valor le pones SLA's? Y entonces, conforme al SLA vas entregando, tienes tu fecha planeada y tienes lo que tienes comprometido. Y entonces, vas marcando tu mesa de ayuda y lo vas relacionando con los backlog de Scrum, ¿no? Hay que también entender qué pasa si vamos colocando gente motivada dentro de la mesa de ayuda y entonces, pues, en lugar de que contesten y que nada más estén viendo la forma de batear a la persona y no, 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 no. Oye, ¿qué pasa si ese call center al que hablas del head desk o de la mesa de ayuda le dices que el cliente es primero y que tienes que tener prioridad sobre el cliente? Cambiaría un poco, ¿no? Y no estaríamos nada más pidiendo el ticket número 32 fue el que se te asignó y se te dará la respuesta en dos horas. Plup, 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 oye, ese no es un buen trato, ¿no? Revisemos esa parte. Este, el ticket, lo que les decía, ¿por qué no meter los tickets que tenemos de Scrum dentro de una mesa de ayuda y entonces ir avanzando con los tickets? Tienes tus tickets de la mesa de ayuda, los metes sobre un tablero de Scrum y vas avanzando, ¿sale? Y este, oye Rodrigo, ¿y podrás ser dentro de la mesa de ayuda puedo hacer un daily Scrum? Pues, ¿por qué no? Podemos tener la mesa de ayuda, podemos ver qué problemas tenemos, qué incidencias tenemos, si tenemos problemas conocidos o problemas que no conocemos, si entendemos las causas, cuáles están resueltos, cuáles no están resueltos, pero nos hacemos igual, una mesa de ayuda con un daily Scrum de 15 minutos y que vas revisando en lugar de ver el tablero de Scrum, imagínense que ven el sistema de tickets y en 15 minutos vas viendo qué es lo que tienes, ¿sale? No más de 15, ¿sale? lo mismo, la misma mesa de ayuda. ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué pasa si metemos Scrum en proyectos de mejora? ¿Qué es lo que nos llegamos a encontrar siempre en los proyectos de mejora? Que tienes seis fases en las que te dicen vamos a iniciar, vamos a preparar, vas a definir y por ahí dentro de siete meses vas a ver mejora. A eso sí, ¿eh? Tus facturas y tú pague y pague y pague y no vas a ver nada hasta dentro de siete meses. Y en siete meses terminas la definición y empiezas a implementar bueno, ¿qué sucede con eso? Matas la emoción, matas la mejora, matas la necesidad y valiste, ¿no? Entonces, este, es importante, fíjense este ejemplo, esto es como lo llevamos, un listado, un listado de necesidades, ¿no? Tienes el ID de la necesidad, sería como tu backlog, descripción, ¿qué es, qué necesidad, cuál es el ID de la necesidad, cuál es la necesidad como tienes, qué estrategia estás llevando para cubrir la necesidad, qué área de proceso, modelo de proceso o elemento de proceso tienes, qué prioridad tiene y en qué iteración lo vas a atacar, ¿sale? ¿Qué esfuerzo de consultoría necesitas y qué esfuerzo de la organización necesitas para llevar ese sprint o esa iteración? si me preguntan, oye Rodrigo, tú que vendes proyectos de mejora, dime cuánto tiempo necesito a mi gente dedicada al proyecto o cuánto tiempo voy a necesitar el consultor, pues puede variar porque puedes tener sprints muy sencillos, de necesidades que ya tienes muy claras y puedes tener sprints muy complicados que nadie sabe cómo resolverlos, ¿sale? Entonces, vamos marcando la prioridad, vamos marcando el valor, ¿sale? Y entonces, poder definir capacidades de la iteración, ¿sale? ¿Qué capacidad tengo en la iteración contra qué necesidad manejo? Es disponibilidad contra capacidad, ¿no? Y entonces, ¿cuánto tengo de oferta o cuánto tengo de demanda contra capacidad, ¿no? Y entonces, poder decir, ¿sabes qué? El esfuerzo de la iteración del consultor ahorita es de 30 horas, esto nos va a dar 5 horas, nos va a dar 5 visitas del consultor, el esfuerzo de la iteración de ellos va a ser de 60 horas porque es el doble del esfuerzo del consultor, ¿sale? Número de recursos asignados, 4 horas disponibles de los recursos, 6, ¿por qué? Porque normalmente no vas a tener el tiempo completo de los recursos, ¿no? Difícilmente voy a encontrar una organización en la que sus recursos estén el tiempo completo en el proyecto de mejora, por lo tanto, tienes 24 horas de capacidad y estás hablando que tienes 24 horas de capacidad contra 60 que necesitas, te vas a, y bueno, le tienes que sumar todavía las horas que están con el consultor, esto nos va a dar 3.95 semanas requeridas para poder acabar el sprint y tenemos como límite 6 horas, por lo tanto, si es factible, los 6 semanas, si es factible, ¿ya ven? puedo analizar si el sprint puede servir si podemos acabar en el proyecto de mejora, ¿sale? ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no lo haces? Este modelo ideal que nos marca el Software Engineering Institute, que nos marca el CMM Institute, ¿por qué no lo agarras y así, como lo tenemos, que diagnosticas, estableces, actúas, y aprendes, ¿qué pasa si hacemos esto? Lo hacemos en pequeñas iteraciones que en cada una de las iteraciones esté entrando un problema y que el problema entre en la iteración y te genera un proceso y esto te va a ir avanzando, vas a ir avanzando, vas a ir avanzando y vas a ir resolviendo problemas, te entran problemas, entran en la iteración, resuelves, problemas, entras en la iteración, resuelves, ¿sale? Y entonces, vas a ir avanzando y vas a ir creciendo, imagínate una iteración de un mes en la que puedas ver la mejora y que tengas un retorno a la mejora más fácil, más tangible, que puedas decir tengo un problema con estimaciones y que al final del mes digas aquí está mi modelo de estimación y que no te esperes hasta dentro de seis meses para decir, híjole, este, ya dentro de siete meses vamos a ver si el modelo de estimación funciona. ¡Ey! ¿Por qué? Hagámoslo en un mes. En un mes podemos ver si ya lo tenemos definido, probado y piloteado. Vamos y lo oficializamos. ¿Sale? Entonces, empezar a hacer esto. Inicio, preparación, definición, implementación y cierre. ¿Y qué hacemos? En inicio, comienzas, haces el diagnóstico, revisas la parte del diagnóstico y vas preparando. Y fíjense cómo entramos en la parte de definición e implementación en esta parte en la que la llevamos de forma paralela en la que estás definiendo, implementando, definiendo, implementando. ¿Sale? Pero no te esperas hasta dentro de siete meses para ver el resultado. ¿Sale? ¿Qué pasa si ahora son proyectos largos, son proyectos de diez meses, proyectos de doce meses? Entonces, ¿qué es lo que nos sucede cuando los proyectos largos de diez o doce meses? Pues, tienes rotación de personal, tienes gente que se te va, tienes herramientas que se caen, tienes proyectos que cambian. Entonces, si no ves nada estable, a lo mejor puede ser que lo que definas al principio, en el mes dos, en el mes siete, ya no sirva. Dejemos de pensar que los proyectos de calidad son cascadas y empecemos a meterle Scrum a los proyectos de calidad. Metamos una metodología ágil de implementación de procesos para poder llevar a cabo las actividades. ¿Sale? Luego, esta es una iniciativa, se llama el EduSchool. Es un grupo de holandeses que están llevando esta actividad de EduSchool a los estudiantes o sobre todo a profesores de nivel licenciatura a nivel universidad para empezar a utilizar Scrum para entregar una clase. ¿Sale? Entonces, imagínense qué pasaría si en la clase empezamos a decir el conocimiento no lo tiene solamente el profesor. El conocimiento está y lo tenemos todos. Porque ahorita, el problema que vivimos actualmente en la sociedad del conocimiento, porque actualmente vivimos en la sociedad del conocimiento, el problema que tenemos actualmente no es el adquirir el conocimiento. El problema que tenemos es saber si el conocimiento que adquirimos es el correcto. Porque si yo agarro y les digo ahorita este de EduSchool lo creé yo y yo soy el autor de esto, ¿qué es lo que van a hacer? Que rápidamente van a agarrar, van a sacar su celular y lo van a googlear y van a decir ah, y en menos de tres minutos Rodrigo me va a decir Rodrigo eres un mentiroso, aquí dice que tal, 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 tal. ¿No? ¿Por qué? Porque hoy en día no es problema tener el conocimiento. Hoy en día estamos a clics de distancia de poder saber cuánto es la distancia de la Ciudad de México a Ensenada, Baja California. ¿Sabes? Antes era más complicado. Hoy es cuestión de poner tres clics y lo tienes. Debemos entender que esto sucede igual y el profesor hoy en día ninguno de los profesores o maestros de licenciatura o de maestría o de preparatoria tiene el conocimiento completo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a entender y enseñarle a los alumnos cómo empezar a revisar el conocimiento y entender el conocimiento. Entonces, lo que hace EduSchool es un marco de trabajo divides a la clase tal cual, la divides en equipos, el profesor en ocasiones puede ser el, este, es el productor y tienes Scrum Masters dentro de los equipos de las clases que van llevando los diferentes puntos. ¿Sale? Este, por eso EduSchool se entiende como que es ligero, fácil de entender y difícil de dominar. ¿Sale? Ya que los equipos estudiantes tienen que hacerlos ellos mismos. Entonces, imagínense que llegas y le dices a la persona que tiene 14 años estudiando con el método de que el profesor es el único que va a llegar y te va a decir las cosas y agarras y le dices aquí están los libros, aquí está la fuente, este es tu backlog que tienes que aprender y me tienes que explicar esto dentro de 15 días. ¿Qué es lo que sucedería? ¿No? Es un cambio paradigma y decirte espérame, yo nada más estaba pensando venir a dormirme y al final estudiar un poco, memorizarlo y tener un examen. No, eso cambia, ¿sale? La idea de tener exámenes es una idea de los años 50's, hoy en día está comprobado que un examen de memoria no te sirve de nada, ¿sale? Entonces, empezar a analizar, fíjense, el Product Owner se vuelve el profesor, el equipo llega a ser un equipo de cuatro alumnos y tienes un Scrum Master que es el alumno que va cambiando por Sprint, ¿sale? Este es un modelo, es un marco de referencia que ya se está utilizando actualmente en Europa, les ponía, aquí está la página del Ego Scrum, es una página holandesa, este, pueden bajar el modelo, pueden bajar el marco de referencia, lo único que te piden los autores de los Scrum es que si haces algún ejercicio con alguna clase o con alguna universidad que les comentes cómo te fue, ¿por qué? Porque lo han venido ajustando, lo han venido creciendo y le haga decir cómo ir llevando Scrum no solamente a desarrollo de software, fíjense cómo llevar Scrum a la práctica de la enseñanza, a la práctica de llevar una clase y poder ir cambiando ese paradigma de que el profesor no es el único que tiene el conocimiento, ¿no? El consultor, el profesor va marcando y va haciendo un coach para ir diciendo ve aprendiendo, ve revisando o ve buscando la información o ve llevando estas actividades o ve ajustando estas otras actividades, ¿sale? Entonces, importante entender hacia dónde vamos, entender cómo llevar esa parte y cómo ir cambiando ese paradigma y romper ese paradigma para poderlo ajustar. Listo, conclusiones, como ven, podemos entender que Scrum puede funcionar para otros elementos, puede funcionar para otra gerencia, puede funcionar para una mesa de ayuda, puede funcionar para la parte educativa, no necesariamente podemos pensar en Scrum en un desarrollo de software. Intentemos abrirnos el paradigma, intentemos aplicar el manifiesto ágil a prácticas de administración, intentemos aplicar el manifiesto ágil no solamente al desarrollo de software, sino también al desarrollo de equipos, al desarrollo de proyectos y poder ir llevando esas prácticas o actividades a otras áreas e ir permeando esta parte de Scrum. Listo, pues bueno, me he aventado casi 50 minutos en un monólogo platicando un poco de esto, si fijan, es una cantidad de cosas, una cantidad de elementos que podemos aventarnos una tarde, un día, una semana, un semestre, años, platicando de esto, este, la idea principal del webinar, la idea principal del objetivo es platicarles un poco y de ahí si les surge más la idea es dejarlos con muchas dudas, dejarlos con muchas inquietudes y que si quieren profundizar de esto, pues bueno, hay mucha información y con mucho gusto podemos seguir platicando, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, duda, que quieran colocar, si la van colocando en el chat y con mucho gusto vamos, vamos revisándola. Bueno, aquí tengo una primera, Marco Antonio nos dice, ¿por dónde comenzar para ese cambio de paradigma? No he intentado y no me ha funcionado. Marco, esa es buena pregunta, ahí lo que yo tenía es, primero identifica qué es lo que necesitas, ¿sabes bien qué es lo que necesitas y qué es lo que necesita la organización? Si la respuesta es sí, entonces ahora planea cómo vas a cubrir esa necesidad. Una vez que cubras esa, una vez que sepas cómo cubrir esa necesidad, genera un plan de trabajo, revisa qué modelo te puede ayudar y de ahí empezar a romper paradigmas. Algo muy importante, Marco, si tu dirección no está convencida del cambio de paradigma, nunca vas a poder avanzar. Entonces, tienes que empezar con tus directores, tienes que empezar con tus gerentes para empezar a decir vamos cambiando, vamos cambiando y si los vas convenciendo a ellos, y eso no lo digo yo, lo dijo Demi en los 50's y lo dijo, la calidad va de arriba hacia abajo, punto. Si tu director no está convencido, no vas a poder avanzar, ¿sale? Hay un, debe de haber un video en YouTube mío en el que habla exactamente de este tema que es casos de fracaso en modelos de procesos. es también de S&G Campus, búscalo en el canal de Software Guru. Listo. Alejandro dice, ¿dónde puedo certificarme en Scrum? Alejandro, hay varias dependencias, está el Scrum Institute, está el Scrum International, está Scrum Study, está Scrum Alliance, que te pueden ofrecer programas de certificación de Scrum a todos los colores, a todos los niveles, a todos los precios, ¿sale? entonces, ahí te mencioné cuatro, el Institute, International, Alliance y Study. Y si me preguntas cuál es mejor, yo te voy a decir, bueno, ¿qué es mejor? ¿Coca-Cola, Pepsi o Red Cola? o Bicola, pues, ya sacas tú tus conclusiones. Fernando, me pregunta, muy interesante, me pregunto si esto puede ser usado para hacer un plan de negocio como proyecto, ¿qué opinas? Fernando, ¿te puede servir? Una vez que tengas el plan de negocio, puede servirte para aterrizar las actividades que vas a llevar de tu plan de negocio. Ahora, si lo quieres empezar a utilizar para generar el plan de negocio, sí, te puede funcionar, ¿por qué? Porque, imagínate que en tu Product Packlo, en las necesidades, colocas tus objetivos y a partir de los objetivos puedes ir marcando cada uno de los puntos y puedes ir marcando cada uno de las metas que estás llevando y objetivo, meta y luego le pones las tareas y entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo para este objetivo y nunca perder el marco del objetivo? Normalmente, cuando estás haciendo un plan de negocio, un plan estratégico, son bien entretenidos porque te empiezas a perder, perder, perder y luego ya le avanzaste un chorro y dijiste, bueno, ¿y esto para qué era? ¿y este objetivo para qué era? Y entonces, ahí tienes que volver a corregir. No sé si te contesté ahí, Fernando. Dice Ignacio, dice, ok, gracias, gracias Ignacio. Luis dice, ¿cómo se determina el costo total del proyecto? ¿A qué te refieres, Luis? No sé si me puedes replantear la pregunta, el costo total, pero de qué tipo de proyectos, estás hablando en medio de la estimación o no te entiendo tu pregunta. Alejandro comenta, ¿no? Para vencer el paradigma es proporcional en interacciones de mejora con valor, totalmente de acuerdo, eso es algo importante que tenemos que ir haciendo, ¿no? De nada, Alinka nos está colocando una de las ligas para certificarse, muchas gracias Alinka. ¿Alguna otra pregunta? No sé más arriba si había alguna pregunta. Ya revisé el chat, Rodrigo, y parece que no, parece que todas, bueno, aquí justo acaba de aparecer una de Luis Sedeño. Ok. ¿Cuál sería la forma de determinar el costo del proyecto? Ah, ok. Luis, ahí te sugiero, te sugiero que busques en, dale una googleada, busca estimación Poker Estimation o serie de Fibonacci, ¿sale? Es una metodología para poder llevar estimaciones sobre los spins, ¿sale? Y cómo ir llevando las estimaciones por cada uno de los spins. Ahora, antes, para poder llevar la estimación, pues puedes aplicar cualquier método de estimación para llevar una estimación de un proyecto de desarrollo de software. Eso no cambia, ¿sale? Podrás usar una estimación de puntos función, podrás llevar una estimación de modelo de PERT, vas a poder llevar tres puntos función, un Cosmic, un caso de uso, eso no cambia, es lo mismo. Lo único que vas a hacer es que le vas a meter por iteraciones y cada una de las iteraciones ahí es donde te estableces tu Poker Estimation, ¿sale? Fernando Blanco, te voy a decir una cosa, ten mucho cuidado, ¿sale? Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer en agosto de tomar el curso. Estas cosas son adictivas, ¿sale? Y hay veces en las que uno empieza a tomar un curso y con un curso luego ya no te sales, ¿sale? Yo tomé un curso hace diez años de procesos y mírame hoy. Así que felicidades, sigue con esa parte. Una parte del curso del proyecto. Miguel dice, ¿qué tanto impacta el QA en este tipo de procesos? Miguel, no debe de impactar. Sobre todo, la función principal del QA y la parte del aseguramiento de la calidad es poderse asegurar que por una parte se esté llevando el proceso y que se esté llevando el contenido. Yo lo que les digo es un QA revisa la forma del fondo, ¿sale? Entonces, si nos van a servir de apoyo para saber que el proceso lo estemos llevando conforme a lo que tenemos documentado, bienvenido. Te va a servir y te va a servir muy bien. Y además, te va a servir para saber si el contenido de los documentos es el correcto, pues, perfecto. Ahí el momento es que tienes que saber cuándo aplicas las auditorías de QA, qué tan grandes son las auditorías de QA y cómo se están resolviendo las no conformidades. Si tienes un QA que te encuentra una no conformidad y te acusa y te dice y entonces te van a recriminar y te ridiculizan en frente de todos y te dicen que te van a descontar el sueldo hasta que resuelves esa no conformidad, venga, que ese QA no es un QA, ese es un tirano, es un dictador y es un auditor que está a punto de matarte, ¿no? Ese no es un QA, esa es una actividad de QA. El QA está para apoyar la ejecución del proceso y para apoyarte y que si tienes alguna duda ellos te ayudan a resolverlo. No son una persona que te va a enjuiciar y te va a ejecutar, eso no. Y si tienes pruebas de ese tipo, venga que tienes problemas, ¿eh? Es el mismo, Lo que te decía en la siguiente pregunta que me preguntabas, Miguel. En sprints de estos tiempos me ha tocado que los entorpece, exacto. Pues entonces, Miguel, entonces el problema no es de los sprints, el problema es del QA, que entonces tenemos que hacer y revisar cuándo estás haciendo el QA y qué es lo que estás haciendo del QA, ¿no? Yo aquí lo que les recomiendo es, ¿por qué no haces QA cuando acabas el sprint? Y que cuando esté en la retrospectiva, en la reunión de retrospectiva, se vean los resultados del QA para que el siguiente sprint puedas ver el resultado del QA y corregir conforme al plan, ¿sale? Si tú metes un QA al mitad del sprint y el sprint dura dos semanas o una semana, lo único que vas a hacer es que lo vas a alentar completamente, ¿sale? Listo. Bueno, puede haber varias preguntas y todo eso, pero creo que ya se nos está acabando el tiempo. Les estoy dejando mi correo electrónico, les estoy dejando mi Twitter, con mucho gusto podemos seguir platicando de esto y muchas cosas más. Muchísimas gracias, Rodrigo. La verdad es que estuvo muy interesante la presentación. Muchas gracias a todos. Como les comentaba al inicio del webinar, les vamos a pasar la grabación y la presentación de Rodrigo. Antes de que se nos vayan, les queremos dar algunos...